A ti queremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. A ti queremos si solo tú tienes el peor que necesitamos. Levantamos nuestras manos en adelante y vamos a decirte, Santo, 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 este nombre, Alfa y Omega. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, papá. No hay otro como tú.